Pues le platico, fíjese que está tranquila la autoridad universitaria, así también el gobernador se expresó tranquilo y es que este sábado se llevó a cabo una firma de convenio muy emblemática, hay que decirlo, un triunfo para la Universidad Autónoma de Baja California en el reconocimiento de este adeudo y triunfo porque uno, fue muy poco tiempo, dos, tuvieron que salir a decirlo públicamente este tema del adeudo pues con todas las penas o costos políticos que esto pudiera implicar y al final, no solo le digo, muy pronto, sino sin estas mismas penalidades, sino al revés, con un incremento incluso en el presupuesto del otro año, la Universidad Autónoma de Baja California, encabezados por una parte de la figura del rector, por supuesto, el doctor Osegueda, pero también el presidente de la Junta de Gobierno, Gustavo de Dios Walter, en esta alianza, lograron ser escuchados y este diálogo que también entendemos participó en una manera políticamente muy hábil el secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, quien finalmente, bueno, en esas mesas de trabajo lograron poner un acuerdo, una cifra, pero lo interesante de esto es que no es el primer rector, no es la primera vez que a la UABC le detienen el dinero, no se los entregan a tiempo, le están quedando a deber a la universidad, no, no es la primera vez, pero sí es atípico, y la gente de la universidad, conocedores de la historia, bien lo pueden refrendar o reseñar, es que no es normal que, uno, la universidad cobre, porque para esto hay que tener, pues, valorcito, ¿no?, pantaloncitos puestos para decirle, gobernador, con la pena, pero si le estás debiendo a la UABC, bueno, cuatrocientos y tantos millones de pesos, esa es una, y dos, que no solo, si sí tenga el valor para cobrarlo, sino que nada más, que le paguen, claro, hay algunos arreglos, hay una cantidad que está muy clara, creo que es trescientos y cincuenta y tantos millones, hay otros noventa y nueve millones que no están tan claros, que todavía queda en las siguientes mesas de trabajo para, pues, llegar a pulir, pero lo que sí también hay es para el otro año, le digo, doscientos millones de pesos más. Entonces, a la cuenta, así nada más redondeada, parece que le fue muy bien a la universidad, le digo sobre todo porque fue una operación muy rápida, fue un logro de, pues, del equipo de trabajo multidisciplinario, que por lo visto se ve muy bien afianzado por parte de los Cimarronas. Luego de la firma del convenio de pago del subsidio y la deuda que mantenía el gobierno estatal con la Universidad Autónoma de California, celebrada el sábado pasado, regresó la calma a la máxima casa de estudios que ve un mejor escenario en el dos mil diecisiete, informó el rector de la UABC, Juan Manuel Osegueda Hernández. Sí, la verdad, nos encontramos muy contentos, nos encontramos, como lo expresamos ahí, estamos de fiesta porque en realidad sí estaba comprometida la operación de la universidad. Yo fueron semanas de mucha tensión porque, pues, después de tres años de que no había habido incremento en el subsidio estatal, yo ya veía nubarrones financieros venir para dos mil diecisiete, pero gracias al apoyo y a la sensibilidad del gobernador, finalmente, pues, pudimos lograr ese acuerdo que es muy favorable para la universidad. ¿Infraestructura se prevé algún crecimiento para el próximo año, doctor? Bueno, eso va a depender, va a depender. En el acuerdo se establece que los recursos que nos van a entregar pueden ser en efectivo, pueden ser en infraestructura y cuando hablamos de infraestructura puede ser equipamiento, puede ser obra. Si esos recursos se canalizan a través de infraestructura, bueno, pues, los destinaremos para fortalecer nuestras instalaciones. Adicionalmente a eso, el programa del fondo de aportaciones múltiples, ese continúa, no hay recortes a nivel federal. La universidad recibe, este año recibimos alrededor de ciento diez millones de pesos para infraestructura y dos mil diecisiete estaremos recibiendo una cantidad similar. El entrevistado dijo que tres fueron los acuerdos más importantes, uno de ellos, el subsidio. Otro, lo relacionado con la deuda y el equiparamiento que se estaría entre el Estado y la UABC. Y el tercero, el análisis de casi cien millones de pesos que se mantienen por un fondo de pensiones para los empleados de la universidad por parte del Estado, el cual fue creado desde la administración del exgobernador Alejandro González Alcocer, pero que en esa administración aún no se ha pagado. El adeudo se componía básicamente de dos partes, básicamente. Uno, tres partes, perdón. Uno era diferencias en subsidio ordinario entre lo que se firmaba en el convenio de apoyo financiero tripartito, CEP, UABC, gobierno del Estado, y lo que realmente no se entregaban. Esa era la principal fuente del adeudo. Luego había algunos programas extraordinarios que son de esos que llaman pari-pasu, que son, la federación autoriza el proyecto siempre y cuando el Estado ponga el 50%. Ahí no era mucho, cuatro o cinco millones nada más. Y la otra parte es un convenio histórico que ha habido con el gobierno del Estado para apoyar el fondo de pensiones de los universitarios. Este fue un convenio que se logró con el gobernador González Alcocer, y en función a eso se reformó el sistema de pensión de la universidad y hoy nos permite ser uno de los dos que a nivel nacional son financieramente sanos. Respecto a la supuesta deuda por el consumo de agua, el rector estableció que se analizará de manera profunda ya que la universidad no debe pagar por ese servicio. El agua ya quedó saldado, en el convenio no quedó nada establecido. El agua lo que quedó nada más es el compromiso del gobierno del Estado de saldar de manera definitiva esa polémica. No, 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 la decisión, precisamente por eso lo estamos estableciendo en el convenio, es una decisión voluntaria del gobierno del Estado de apoyar a la universidad. Osegueda Hernández se refirió a sí mismo a la propuesta de obras para el 2017 que presentarán en la próxima reunión del Consejo Universitario, en donde destaca un edificio para la Escuela de Gastronomía en la zona costa. Digamos, lo de infraestructura no se frena, no se frena porque por un lado tendríamos la opción de los recursos estatales, pero por otro lado el Fondo de Aportaciones Múltiples que es recursos federales, sigue vigente, ahí no hay recortes. ¿Hay algunas obras ya que se tengan presupuestadas? No, sí, en el Consejo Universitario vamos a dar a conocer, nosotros en cada presupuesto establecemos las obras que en caso de conseguirse los recursos, pues se realizarían en el ejercicio, para que el Consejo Universitario tenga conocimiento y las apruebe. Tenemos algunas, algunas por ejemplo es el edificio para, donde se impartirán la carrera de nutrición, la licenciatura de nutrición se estará abriendo en la parte de la zona costa, en esta ocasión vamos a hacer el edificio en el campus de Notay y probablemente si existiesen los recursos suficientes también iniciaríamos en Valle de las Palmas. Encontrato informe a Cristian Ibarra Rosa María Méndez, canal de las noticias.